y 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 señor señor general la gente que agarra en los temas como por ejemplo el pueblo el pueblo pero ahora la televisión es un tema para que señor o lo que va y el tema no 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 es un 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 otro Gracias por ver el video.